hola amigos oscar terramortis muchos saludos de finlandia aprovechando que un poco de luz afuera todavía y que son las 4 de la tarde yo quiero hablar de la escena latinoamericana porque los que hayáis visto el vídeo de godless possession comentaba de que había grabado un vídeo muy extenso hablando de la escena latinoamericana en el vídeo de godless possession y por problemas técnicos pues en la cámara dividió el vídeo en dos fragmentos y al final esa parte pues tuve que hacer otra tercera toma que es el vídeo que habéis visto no resulta que quería dar mi opinión ahora abiertamente de nuevo sobre lo de latinoamérica porque me han estado llegando correos electrónicos de que porque no ficho bandas latinoamericanas o más bandas latinoamericanas sabéis que he reeditado los dos discos de draconian incubus de costa rica y el disco debut reeditado también de godless procession de méxico e entonces estaban las cuestiones ahí no las preguntas me las han enviado por diferentes medios y y quería contestar en latinoamérica hay un gran problema y no sólo con el gothic rock y el post punk no hay infraestructuras no hay estudios especializados no hay gente que sepa cómo se producen los discos de gothic rock o post punk ni siquiera de metal en países donde la industria ha estado más avanzada por la el núcleo de población que tiene que es méxico pues han dado sus bandas y tiene una escena sólida podría ser sólida en cuanto a fans núcleos de fans se refiere muchas bandas van a tocar a méxico podría citar brasil y argentina y chile podría citarlos también y el resto pues tienen escenas pero mucho mucho más underground y pocas bandas han salido fuera han sido exportadas fuera se han escuchado fuera no sólo no sólo por la barrera del del idioma no sino sino que es ahí otro en otro punto en el que quería entrar sino porque no hay ese background de producción hoy en día es más fácil ahora no necesitas tener un estudio mucha gente pues se compra un ordenador potente y se monta su home studio que es lo que está haciendo mucha gente ahora mismo pero hace muchos años incluso hace 10 años atrás era bastante difícil que por ejemplo el disco de Godless Possession es totalmente analógico y de hecho cuando le ofrecía a Víctor pues pulir un poco más la producción me dijo no eso no se toca eso lo sacas así como está y me pareció perfecto sabes y ese es un gran problema en latinoamérica la falta de estudios la falta de personas que sepan cómo se tiene que producir un disco de este de estos géneros y el apoyo el apoyo es muy importante la gente no apoya los grupos de Gothic y Post Punk en sus países como se apoyan a los grupos en otros países europeos por poner un ejemplo sabéis creo que nadie es profeta en su propia tierra dice el dicho o el proverbio he conocido yo he conocido gente de México que me ha comentado que Godless Possession ni les interesa que ellos solo consumen cosas de fuera y esto es verídico verídico me lo han dicho muchos mexicanos que he conocido de hecho conozco gente de México que vive en Europa que ni siquiera compraba el disco es que simplemente indirectamente no les interesa pero es lo que digo nadie es profeta en su propia tierra ni con sus paisanos y no solo pasa con este estilo pasa con todos con todos los estilos dentro del rock y metal estamos hablando esa falta de apoyo perjudica la escena perjudica a las bandas y realmente para mí si yo no hablase español para mí hubiese sido un poco complicado entrar en la cuestión del idioma ¿no? porque por ejemplo cuando a mí me envían discos de grupos que cantan en polaco ruso o checo no es lo mismo que canten en inglés o que canten en español no sé si no sé si si entendéis a dónde quiero llegar ¿no? la barrera del del idioma tal vez por eso es que Draconian Incubus ha tenido un tirón más eh más fuerte eh en cuanto a a atención por parte del del público europeo se refiere ¿no? porque cantan en inglés y ya les ya les han comparado con bueno si les les han comparado con Love My Blood por ejemplo con The Wake incluso con Dreadful Shadows pero principalmente gente de bandas de bandas de mucho renombre europeas me han dicho que son los Love My Blood de latinoamérica y todo el mundo pues diciendo que 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 lástima ¿no? que no llegaron más allá que decidieron cambiar de estilo y después de dejar la banda ¿no? cambiando de integrantes y todo y metiéndose en otras historias y pero bueno hay gente que sí conoce gente eh eh bandas de latinoamérica y bueno ¿por qué no he fichado más bandas de latinoamérica? eh no he lanzado nada más eh producto latino pues resulta de que a mí me llegan muchas cosas interesantes pero las producciones son muy malas hay gente que directamente dice oye sácame el disco escucha esto y le digo y yo contesto ¿no? y le digo a esa persona oye pero esto es suena a demo suena muy mal y y o sea hace falta un poco más de madera más ensayos más de algunos se ha sentido sentido ofendido y me ha mandado a la mierda directamente o sea diciéndome que ¿quién me creo? no es que tú me estás mandando algo para que yo teleedite en mi sello discográfico y no aceptas la crítica que te estoy haciendo constructiva de tu música de tu música y me insultas alguno me ha insultado ¿no? y de hecho alguno me ha dicho que soy racista por dios muchas bandas de ecuador muchas bandas de perú algunas de colombia unas cuantas de méxico me han enviado material y a casi todas les he dicho lo mismo o está el otro factor ¿no? la música perfecta una producción decente y el vocalista canta con con el culo canta muy mal o está el otro el otro extremo ¿no? que la música es muy mala pero el vocalista es cojonudo hay muchos factores hay muchos factores también otro otro punto flaco que le veo a la escena en latinoamérica es que las bandas no saben muy bien o la gente no sabe muy bien que es lo que está tocando porque a a mi me han llegado eh demos digitales ¿no? de esto que o el link escúchame esta en mi banda que me gustaría estar en tu serie o que me interesa sácame esto eh que nosotros no hacemos gothic rock y de gothic rock nada o hay gente que me dice que toca post-punk y hay una diferencia muy grande entre post-punk y punk de hecho hay bandas de hardcore punk que me han enviado demos o sea links digitales y me han dicho que tocan post-punk old school post-punk señores lo que estáis tocando vosotros es hardcore punk no tiene nada que ver ¿no? pero hay mucho talento así como estoy diciendo que 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 hay mucha gente que está desorientada en este aspecto hay mucho talento de hecho tengo el ojo o los ojos clavados en cuatro bandas latinoamericanas cuatro México Colombia Perú y el otro país me lo reservo van a estar o les sacaré algo eso lo dirá el tiempo pero estoy encantado con lo que he escuchado ellos de hecho esas bandas no me han mandado nada los he escuchado yo y sobre todo con la banda mexicana estoy súper encantado espero que lleguemos a un acuerdo es una banda nueva no voy a decir la ciudad ahí lo dejo y nada también no sé los que es los que sigáis o los que sois seguidores de Gothic Music Records Records no sé si algún tiempo atrás había anunciado que iba a sacar o reeditar material de una banda de los noventas mexicana y estaba súper emocionado con esa banda pero no supe más de hecho lo anunciamos no hay interés no hay interés me quedé esperando que me mandara una copia física del disco para yo copiar la música de ese disco ahí se quedó ya han pasado dos años ya creo que creo que el disco de Godless Possession no se había editado cuando cuando había hablado con esta gente pero bueno si no hay interés pero bueno yo creo que Latinoamérica tiene mucho que dar y yo quiero ayudar a aportar ese granito de arena para para que la cena en Latinoamérica pues esté más visible a los ojos de de la gente en Estados Unidos o en Europa sabéis que Gothic Music Records ahora mismo está siendo distribuido en México está siendo distribuido en Argentina y está siendo distribuido en Brasil y posiblemente no quien quien sabe si de repente un día pues cae Chile o o Perú bueno posiblemente en Costa Rica también hay muchas cosas que están por por llegar y yo quería dar mi opinión y hacerles saber pues tenéis que las bandas se tienen que forzar más la competencia es muy grande la competencia es muy grande y Gothic Music Records es mi hobby la música es para mí es casi todo pero editar bandas es un hobby un hobby como el que que colecciona coches de juguete no o hay gente que colecciona transformers yo colecciono música hay gente que colecciona libros yo no tengo espacio para coleccionar libros pero música por cierto los los que sigáis pues ellos van a grabar un nuevo disco en ello están componiendo temas Víctor se estaba recuperando de una operación que tuvo espero que ya está este mejor y pues tendremos tendremos nuevo disco The Godless Procession posiblemente en unos meses a finales de año o en el en el 2017 y pero ahí están y he escuchado dos temas nuevos amigos y creedme somos buenos y nada amigos apoyar la escena de vuestro país apoyar las bandas de vuestros países apoyar apoyar la escena la escena local es muy importante eso es muy importante es una una regla básica para la supervivencia del underground en cualquier parte si vosotros apoyáis la escena los series discográficos se hacen eco de que hay algo que algo está pasando en X país entonces es cuando la gente se interesa sabéis es muy importante pues nada amigos muchas gracias y quería dar mi humilde opinión ya que hay gente que me ha estado preguntando mucho sobre este tema y y nada yo le digo a mis amigos cercanos porque siempre me dicen es que te envidio cuántas músicas tienes ahora y tal yo invierto en música hay gente que se dedica a gastar dinero en bebidas alcohólicas todos los fines de semana yo no bebo yo dejé de beber hace 5 años me pongo borracho creo que dos veces al año para mi cumpleaños y posiblemente en navidad o cuando voy fuera a un festival pero una cerveza en este país y en muchos países de europa cuestan lo mismo que un disco compacto con dos cervezas me compro un vinilo cuántas cervezas necesita una persona de 100 kilos como yo para probarse borracho 10 por 4 o 5 días al mes hace del cálculo un simple whisky cuánto cuesta en vuestro país una botella de alcohol si vais a beber en casa cuánto cuesta invertir en equipo amigos invertir en equipo para vuestra banda y de puta madre lo demás viene si vosotros ponéis esfuerzo lo demás viene viene solo todo viene solo es cuestión de actitud si tenéis actitud todo viene después causa y efecto gracias amigos otro vídeo más de opinión gracias